La Secretaría de Salud del Estado presentó su informe técnico sobre el comportamiento epidemiológico que reporta que al último corte se sumaron 19 contagios por COVID-19, con lo cual se contabiliza un acumulado de 22.762 casos positivos desde el inicio de la emergencia sanitaria. Asimismo, se agregaron 68 personas que dio negativo tras la aplicación de su prueba PCR, acumulando 56.928, 51 que están en espera de una valoración y 10 decesos más. Con ello, se actualizó la cifra de personas revisadas a un total de 79.741. Sobre los pacientes que actualmente están en confinamiento, se reportan 260 como activos, de los cuales 21 están con un estado de salud grave y 15 muy graves. En cuanto a la ocupación hospitalaria, se tiene un 49% de camas COVID-19 ocupadas. Actualmente, hay 44 camas con ventilador con pacientes en ellas y 83 disponibles, 32 camas genales en ocupación y 93 libres. Con imágenes de Oscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.